Refrigeración y aire acondicionado es una de las 40 habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo que están en competencia en WorldSkills Colombia 2015, en donde los aprendices ponen a prueba sus destrezas siguiendo estándares internacionales. Nuestra habilidad tiene un estándar internacional que consiste en una prueba de un cuarto frío y una nevera de tipo electrónico, totalmente digital. La prueba del cuarto frío es una prueba muy exigente en que se tiene que tener todas las competencias que se ven en los cursos de formación del SENA, como por ejemplo soldadura, carga de refrigerante, evacuación o vacío y todos los manejos ambientales de los refrigerantes y de todos los fluidos que tiene la refrigeración. Con estrategias de competencia como WorldSkills, la entidad desarrolla habilidades en los aprendices con el fin de alcanzar la excelencia y entregar al sector productivo talento humano altamente cualificado para satisfacer las necesidades de las industrias. En el mundo productivo la refrigeración está a través de todas las cadenas de producción, de servicio, los cuartos fríos, que nosotros estamos viendo aquí se pueden utilizar por ejemplo para productos perecederos, pero eso también tiene que ver con las atmósferas controladas, que son por ejemplo laboratorios clínicos, laboratorios médicos, etc. En este certamen nacional compiten más de 600 aprendices de las 33 regionales del país. Los ganadores conformarán la selección colombiana para representar al país en WorldSkills Américas 2016 y WorldSkills International 2017.